Hola a todos, nos encanta poder contarles que estamos a punto de hacer el sorteo para quienes participaron en la votación de su canción favorita en el video conexión espiritual vota tu canción favorita y para darle un toque especial vamos a realizar el sorteo con la ayuda de la inteligencia artificial. La IA nos ayudará a seleccionar de forma completamente aleatoria al ganador o ganadora de la tirada de tarot personalizada asegurando que cada uno de ustedes tenga la misma oportunidad de ganar nos pareció una manera divertida y moderna de hacer el sorteo y también una forma transparente de llevarlo a cabo. Y tenemos ganador Después de realizar el sorteo nos complace anunciar que el ganador de la tirada de tarot personalizada es CELEMAGIA Felicidades CELEMAGIA Te pedimos que nos mandes un correo con la consulta que quieres hacer al email mantra.alotroladodelespejo.com Gracias a todos por participar y por el entusiasmo que han puesto en esta votación. Nos encanta poder compartir estos momentos con ustedes y los invitamos a estar atentos a futuros sorteos y sorpresas. Según vuestras votaciones la canción ganadora es la correspondiente al mensaje diario de tu ángel guardián coros angélicos. Susurran los ángeles en el viento con dulces melodías de amor eterno sus voces alzan vuelo en el cielo llenando el alma de paz y consuelo Coros sagrados voces que laten elevando el espíritu hasta el infinito cantos de esperanza y fe que renacen guiando nuestros pasos con su dulce grito Coros angélicos, melodías divinas cantos que envuelven el corazón en las alturas donde todo culmina la música celestial es nuestra oración Coros angélicos, melodías divinas en las alturas donde todo culmina la música Coros angélicos, melodías divinas en las alturas donde todo culmina la música